Amigos de YouTube, hoy aquí les traigo otro nuevo video para el canal Bueno, vamos a hacer unos mitos Que dicen que si correteas un conejo Al final y lo matas te sale el diablo Bueno, vamos a buscar un conejo Vengo con dos amigos aquí Bueno, ya se fueron corriendo pero No tengo miedo porque venía el monte Bueno, aquí ya nos vemos al de este Un conejo Hay un auto Bueno, si quieren que corretee al conejo y haga ese mito y que lo mate Me tendrán que dejar en la caja de comentarios Bueno, si quieren que mate al conejo Me tendrán que dejar en la caja de comentarios Como bien les dije Bueno, solo falta encontrar un conejo Si quieren que haga ese mito y que mate al conejo que lo corte Tendrán que dejarme en la caja de comentarios y llegar así las manitas arriba Bueno, esto es por todo el video de hoy Adiós Y se guachan